Mi nombre es Silvia Braumuller, yo soy del equipo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y estoy en la comisión organizadora de este evento. Es muy entusiasmada al terminar el primer día, la verdad muy entusiasmada. El profesorado surge a partir de dos artículos de la ley, el artículo 29 y el artículo 30 de la Ley de Educación Técnico Profesional, como una de las necesidades de instrumentar la ley, pero a su vez como una pata muy importante en el programa de mejora continua. Lo dijeron varias personas hoy en el foro, teníamos el equipamiento, teníamos el edificio y sabíamos que necesitábamos también que los profesores se actualizaran y se prepararan para poder hacer uso del equipamiento, de la biblioteca, de internet, de los conocimientos y tuviéramos mejores egresados. Desde el año 2005 que salió la ley, empezamos a hacer estudios en las provincias para ver cuál era la demanda potencial. Los gremios docentes nos ayudaron, nos acompañaron muchísimo para poder hacer el análisis de las realidades de cada una de las 24 jurisdicciones y por suerte en el año 2008 el Consejo Federal lo aprobó como programa nacional y entonces pudimos completar el plan de estudio y empezar la implementación en el año 2009 en cinco provincias, entre Ríos, La Pampa, Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán. Y en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre del año pasado y en el primer cuatrimestre de este año se sumaron casi todas las provincias. Hoy tenemos 120 sedes de institutos de formación docente que están en el profesorado y 7.000 y pico de alumnos que están cursando. Así que la verdad, muy contentos, muy contentos. Nosotros sabíamos que era difícil para los docentes porque esto significaba un esfuerzo importante, tener que correr todos sus horarios de trabajo porque se hace en servicio, entonces tenían que correr todos sus horarios de trabajo para poder estar el día viernes y el día sábado cursando, gente que tiene ya un título de base y tenía que entrar en los vericuetos de una segunda profesión, lo que significaba estudiar nuevos contenidos, leer nuevos autores, elaborar trabajos prácticos. En realidad demandó viajar porque tenían que ir a las sedes donde se daba el programa. Este programa es presencial, no es a distancia porque ningún programa de formación docente inicial en la Argentina puede ser a distancia. Y a pesar de todos esos inconvenientes, la gente se anotó, cursó. Este año tuvimos la suerte de tener los primeros egresados en la provincia de Tucumán, que eran los ingenieros que hicieron el tramo corto, 84 ingenieros egresados muy orgullosos. Y ahora esperamos que ya el año que viene empecemos a tener en otras provincias. Algunas provincias ya iniciaron la segunda corte, Entre Ríos es una de ellas, porque hubo muchos docentes que deben haber hablado con sus compañeros y se debe haber corrido un poco el boca a boca de que valía la pena ser profesorado. Así que por suerte en varias provincias ya empezó la segunda corte. Este profesorado se financia con el Fondo Nacional, sabiendo del sacrificio que tienen los profesores, nosotros acordamos con la Comisión Federal brindar un estímulo que significara el pago de los viáticos, de la comida, de la bibliografía, para que además del sacrificio personal, esto no significara un sacrificio económico. Creo que eso ayudó a que los profesores pudieran encarar una empresa, que es complicada desde el punto de vista del tiempo que les demanda, pero que seguramente los gratifica porque van a tener por lo menos una posición más cómoda para trabajar en las escuelas, sabiendo que ellos también son profesores y que pueden acceder a los cargos directivos, lo que antes no podían. Bueno, Entre Ríos está fantástica, primero porque es una provincia que tiene un sistema de educación técnico profesional muy vasto, tanto en lo que son las escuelas técnicas como en las escuelas agropecuarias y en la formación profesional. Yo estuve en Entre Ríos hace menos de un mes en un encuentro con todos los profesores que se hizo en Nogoyá. Pude hablar con los cursantes, pude hablar con los docentes, con los coordinadores, con los rectores de los institutos y fundamentalmente con el equipo técnico de la provincia dirigido por el profesor Humberto José, que le ha puesto muchísimo empeño, muchísima garra. Y cuando uno ve, cuando los cursantes hablan espontáneamente y están contentos y se han adaptado al nuevo ritmo y consideran que esto ya está produciendo efectos en las escuelas, la verdad que la veo muy bien posicionada. Por eso se animaron al principio y por eso ya tienen una segunda corte. Así que la profesora Graciela Bar también ha sido un pilar fundamental para que el programa se desarrollara en la provincia.